La verdad que ha sido un aumento realmente muy importante el que ha dispuesto la Nación. Ustedes saben que la factura de energía tiene tres componentes. Uno es el costo de la energía, que es lo que viene definido directamente desde la Nación y que es lo que se denomina un pass-through. Es decir, la Nación le cobra a EPEC dos pesos por el costo de energía y EPEC lo traslada directamente al usuario sin ninguna intervención. Es decir, este aumento que se ha dado tan importante definido por Naciones es un aumento absolutamente ajeno a EPEC y va a impactar particularmente en dos grupos tarifarios. Dentro de lo que son los usuarios residenciales, es decir, los usuarios de casas de familia, en ese caso en el grupo N1 en la segmentación, es decir, en el grupo de mayores ingresos, que es el grupo que ya no contaba con ningún tipo de subsidio en la tarifa eléctrica y que va a tener, a partir de este aumento de la energía, un aumento de alrededor del 60% en el costo final de su factura. Pero lo más importante y lo más preocupante está en la tarifa dos, es decir, en la tarifa comercial, la tarifa de los comercios y las pequeñas industrias. Cuando hablamos de comercios, hablamos de los comercios de cercanía, ¿no? Es decir, los comercios con los que interactuamos diariamente, la carnicería, la librería del barrio, la heladería, la librería, digamos, todo lo que habitualmente nosotros tenemos contacto diario. ¿Por qué decimos que ahí va a ser más preocupante? Porque en este caso el impacto es doble. Por un lado el aumento en el costo de la energía, pero por otro lado la quita del subsidio con el que todavía contaba esta tarifa comercial. Por lo tanto, para los comercios, el aumento va a rondar entre el 90 y el 100%, lo cual ha generado obviamente dentro de la empresa provincial de energía de Córdoba y en el gobierno provincial en sí mismo una preocupación respecto de cómo van a ser los comerciantes para afrontar las facturas que van a estar llegando en los próximos días, ¿no? Porque si bien este, decíamos, es un aumento ajeno a la empresa provincial, hay que decir que los usuarios son usuarios de EPEC y que en este caso, o usuarios de cooperativas a través de EPEC, y en este caso, obviamente, la preocupación y la necesidad de no mirar para otro lado y que EPEC y el gobierno de la provincia se hagan cargo de esta situación también, ¿no? Por lo tanto, se está trabajando, se vienen manteniendo reuniones, tanto con la Cámara de Comercio, Federación de Comercio, reuniones internas entre autoridades de EPEC y del gobierno de la provincia para buscar algunas alternativas, algunos paliativos para poder ayudar a los comerciantes con las facturas que van a recibir en los próximos días. También se viene trabajando con el ministro Martín Gil, el ministro de cooperativas, pensando también en buscar alternativas para que la diferencia que hay en tarifas entre aquellos que están bajo el paraguas de EPEC y los que están bajo el paraguas de las cooperativas, bueno, empezar a, digamos, a disminuir esa brecha que hoy existe. No se quede con el enojo porque les llegó una factura alta, sino que aprovechen la situación para acercarse, para sentarse, dialogar y buscar alguna alternativa, lo que seguramente en los próximos días desde el gobierno de la provincia va a ser comunicado. sabemos que hay una baja, una merma del 25% en el consumo interno sumado a este aumento de la energía acompañado por todo el proceso inflacionario que estamos viviendo en el país. Sabemos que para el comerciante, si hoy tiene una merma del 25% en el consumo es absolutamente inviable que traslade todos esos costos a su producto final, porque si las ventas cayeron en el 25% con todos estos aumentos sería más complicado todavía. Entonces, va a haber, va a haber ayuda, va a haber alternativa, va a haber paliativos. Que nadie tome decisiones apresuradas, por favor, que se acerquen, por eso insto a esto, a que se acerquen al diálogo, a la apertura, a la atención personalizada, para que entre todos, digamos, podamos ayudarnos y de alguna manera encontrarle alguna puerta, alguna viabilidad a esta situación que nos toca, de manera directa o indirecta, nos toca a todos.